Es una ONG que está presente en 110 países, alrededor de 250.000 jóvenes en el mundo. El concepto de jóvenes para nosotros es entre 18 y 40 años y el objetivo nuestro es generar oportunidades de desarrollo para los jóvenes. Siempre tratando de generar cambios positivos en la sociedad, de una forma sostenible. Entonces, el concepto de habilidades, le llamamos habilidades blandas, que hoy en día no se precisa solamente tener un título para salir adelante en un trabajo, sino hay que saber liderar, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber defender sus ideas, argumentar. Todo eso se va aprendiendo por medio de proyectos. Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Aquí en Uruguay estamos desde 2007 trabajando bastante fuerte y hoy en día estamos en Maldonado, en Montevideo, en Atlántida, en Pando, en San José, Colonia y Salto, con muchas posibilidades más de expansión, unos 150 jóvenes en Uruguay. Por ejemplo, en Salto se ha trabajado con chicos de edad escolar haciendo oratoria para chicos que están en quinto y sexto. En Pando el problema que había era que en la calle principal de la ciudad las papeleras estaban todas destrozadas, como pasa también aquí en Maldonado. Entonces ellos hicieron un proyecto para hacer nuevas papeleras, pero que no sea solamente ir y ponerlas, sino que fueron a las escuelas y a los liceos para que cada uno la personalizara. Hicieron su dibujo, lo pintaron, entonces como que se apropiaron de esa papelera. En Colonia, por ejemplo, las paradas de ómnibus también estaban todas con problemas, todas rotas. Uno quería parar y con los días de lluvia siempre había problemas. Entonces, hace dos años se viene trabajando con paradas de ómnibus con materiales reciclables, con botellas de plástico, rellenas como arena. A propósito de la conformación de JCI en Uruguay, están programando una actividad para fines de abril. Exacto. Es la actividad más importante que tenemos como organización. Es algo que hace dos años que estamos atrás de eso. Y es un congreso que se va a hacer acá en Punta del Este. Y esperamos que nuclee alrededor de 500 jóvenes de aproximadamente unos 32 países. Ya tenemos inscripciones que va a venir gente de Alemania, de Bélgica, de Japón, de Taiwán, de Ghana, de Nigeria.